Soy Hernán Letelier, oncólogo radioterapeuta del Hospital Base de Valdivia. Soy el encargado de la unidad de radioterapia del servicio de oncología. Uno de los aspectos importantes que presentamos, que presenté, fueron los mejores estudios en radioterapia de hematología. Principalmente en qué hacer con un paciente mayor, mayor de 65 años, con un linfoma en etapa temprana, entre seguir con quimioterapia 6 ciclos o hacer menos quimioterapia y agregar radioterapia. Bastante interesante porque demostró que si bien la sobrevida es la misma, el hacer menos quimio y más radioterapia daba menor toxicidad, menores hospitalizaciones, mejor tolerancia. Por lo tanto, es algo que ya uno debería incorporar en la práctica clínica. El otro estudio importante fue un estudio de pacientes con mieloma múltiple, en el cual se comparó qué pasaba con estos pacientes cuando recibían radioterapia mientras estaban con un tratamiento biológico como el vortezomib. Y en estos pacientes, el hacer radioterapia junto con el vortezomib no da más toxicidad, por lo tanto, deberíamos considerarlo para hacer tratamiento conjunto y no tener que suspender la terapia biológica, que es la terapia más importante, mientras hacemos la radioterapia que es con intención paliativa. El otro estudio fue un estudio, una serie de casos de 26 años que trataban pacientes con radioterapia, pero con técnica moderna. ¿Qué quiere decir eso? Con intensidad modulada, guiada por imágenes, con imágenes diarias, en el paciente con un linfoma gástrico, que no dependía del licobacter pylori. En este estudio, el hacer la radioterapia con esta técnica moderna es un tratamiento que es efectivo, que tiene buen control local y que incluso en algunos casos, cuando tienen recaída, tienen la posibilidad de hacer tratamientos adicionales. Por lo tanto, es el esquema de 30 gray en 20 fracciones y con técnica más, que es la técnica moderna, técnica actual, la que deberíamos considerar en nuestros pacientes. Otro estudio, pero fue un estudio más bien visto hacia el futuro, es la interacción de la radioterapia con las células CAR-T, que es una terapia, una mezcla de terapia genética con inmunoterapia que se ha demostrado que tiene excelentes resultados en pacientes con algunas leucemias y algunos linfomas. Que si bien es una terapia que está en desarrollo, todavía no está disponible para los pacientes en nuestro sistema, digamos en nuestro país, ofrece resultados prometedores y el agregar radioterapia potenciaría el efecto inmune de este tipo de tratamiento. Ha sido una muy buena jornada. En realidad, tengo solo felicitaciones para los organizadores porque ha sido capaz de, primero, reunir un gran número de especialistas, colegas con los que uno se encuentra, a veces de forma no tan seguida, porque todos trabajamos en distintos lados, lugares públicos, privados, a lo largo del país, pero esta fue una oportunidad de podernos reunir, discutir acerca de los mejores estudios y estudios que están en boga en las distintas áreas de hematología, gastrointestinal, geniturinario, etc. y con eso poder mejorar nuestra actualización y nuestro manejo con los pacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!